José Romero se acercó a Cable Noticias para dar cuenta de su malestar por la forma en que la actual administración municipal está enfrentando una serie de temas propios del diario Vivir Local. Mal estado de los pavimentos en calles centrales, veredas deterioradas son algunos de los aspectos abordados por esta persona. Su reclamo lo inició en contra de la Dirección de Obras Municipales, que no fiscaliza el deterioro que presenta una vivienda desde el terremoto de 2010 y cuya techumbre es un peligro inminente frente al gimnasio del cuerpo de bomberos. Más que nada ahora porque resulta que acá en el sector de Serrano entre San Agustín y Valdés hay un techo que está que se manda abajo, donde se está arriesgando la integridad de muchas personas, ya sean niños chicos, familias, vehículos, hay un alto tránsito de personas y acá Obras no hace nada, o sea, yo supongo que tienen que llamar al dueño de la propiedad para que haga algo, por lo menos que desarme el techo. El tema del mejoramiento urbano, sobre todo veredas, está deteriorado, hay altas calles que tienen un alto tránsito de personas y no se hace nada por ser, vamos a nombrar Benítez, vamos a nombrar Pardo, Silvachave, la cantidad de hoyos que hay dentro de las calles, las veredas. Aquí tenemos al lado de la barraca también, al ladito de Ría Manso, unos tremendos hoyos en la pasada del canal. José Romero lamentó que no haya una preocupación efectiva de la autoridad por enfrentar estos temas relativos a dar un orden y mejor presentación de la ciudad. Entonces yo no entiendo qué tipo de autoridades tenemos, claro, se supone que no es un caballero que sea de acá, entonces Dios a eso nunca se va a preocupar de la realidad de nuestros cotorranos, de nuestros provincianos, de nuestra gente. Entonces yo no entiendo qué función cumple este caballero, me gustaría encararlo a mí, a mí se me arranca, a mí se me arranca, me gustaría encararlo a mí y darle a conocer la realidad de la provincia, porque la realidad de la provincia es mejorar la situación para los habitantes, el tránsito, que sea. Me gustaría que se pegara una vueltecita a visitar a don Raúl Leiva, el alcalde de Talagante, o más que ser enemigo de Manuel Fuente en Peñaflor. Dijo que a pocos kilómetros de Melipilla hay comunas que son ejemplos para la nuestra. Acá en Talagante don Raúl Leiva tiene una plaza, una calle, todas las veredas pero hermosas. Ah, entonces me gustaría que este caballero se pusiera las pilas de una vez por todas. Ah. ¿Por qué mucha irregularidad? Demasiada, porque resulta que ahora mismo los funcionarios municipales todos paseando a hacer la plaza, no cumplen sus funciones, hay gente que necesita hacer trámites, diligencias y realmente este caballero está abandonando sus funciones. Ese sería mi tema respecto a Atento Melipilla, Atento Melipilla.